Música Esto lo podemos solucionar yéndonos a nuestro modelo que es contacto y sobre escribiendo un método llamado toString básicamente lo que tenemos que hacer es regresar lo que es el nombre de la persona vamos a probar de nuevo una vez que hemos desplegado la aplicación vemos que tenemos la misma interfaz de usuario vamos a presionar el botón ver agenda y en esta ocasión si desplazamos nuestro dedo de la misma forma que la vez anterior podemos ver que nos aparece la lista de los nombres en formato correcto en esta ocasión vamos a presionar un nombre para ver que sucede si nos damos cuenta al seleccionar un nombre de la lista no pasa absolutamente nada y peor aún si seleccionamos un nombre y regresamos a los detalles vemos que nos sigue apareciendo la misma persona es decir no nos muestra la información correspondiente a la persona que estamos especificando para solucionar esto hay que irnos a la página lista contactos y hay que crear lo que es un manejador de eventos para esta lista definida entonces lo que vamos a hacer es decirle que lista en su evento llamado item selected vamos a crear un manejador de eventos a través de una expresión lambda lo primero que voy a verificar es que el item seleccionado no sea igual a nulo si el elemento no es nulo entonces voy a reasignar el contenido del detalle que asignamos aquí de forma muy específica entonces voy a decirle que el detalle va a ser igual a una nueva página del contacto y como parámetro le voy a pasar el item seleccionado haciendo un cast de tipo contacto por último lo que quiero hacer es ocultar la lista maestra para poder ver la información de los detalles del contacto seleccionado entonces eso lo puedo hacer a través de la propiedad isPresented es igual a false vamos a ver como se ve nuestra aplicación de nuevo en la aplicación vamos a presionar el botón ver agenda vamos a hacer la prueba de seleccionar un elemento de la lista vamos a seleccionar por ejemplo Juan Pastrana y en esta ocasión nos damos cuenta que ya nos está mostrando la información detallada del contacto Juan Pastrana en este caso lo que es el número de teléfono y su dirección de igual forma como hemos visto anteriormente tenemos lo que es la flecha para regresar a la página anterior con esto concluimos la creación de una agenda en Xamarin.Forms de una forma muy sencilla y aplicando los conocimientos aprendidos anteriormente te toca a ti definir cuáles son las características que le hacen falta a esta agenda para hacerla mucho más funcional y llevar a cabo su implementación vamos a seleccionar el botón en Xamarin.Forms